... Buenas noches, han sucedido muchas cosas este fin de semana en Córdoba y provincia... ...y veamos cuáles han sido las más destacadas en titulares. El grupo Medina Azahara ofrecerá un concierto acústico gratis el próximo 28 de febrero... ...en el Auditorio del Conjunto Arqueológico de la Capital... ...esta actividad es la más destacada de entre las programadas... ...por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba... ...para conmemorar la celebración del 28F. Se acerca el Día Internacional de la Mujer... ...y el Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Servicios Sociales e Igualdad... ...organiza durante la semana del 8M de 2020 diferentes actividades. El Córdoba suma un punto ante el Cádiz B... ...y mantiene la lucha por el playoff de ascenso a segunda división. De las Cuevas adelantó a los blanquiverdes en la primera parte... ...y el filial amarillo igualó de penalti. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer... ...una fecha para que el Ayuntamiento de Córdoba organizara una mesa redonda... ...una performance, un concierto a cargo de María Pelae... ...y más actividades que les presentamos en el siguiente vídeo. Una programación coral y amplia dirigida a todo tipo de públicos... ...con esta intención la Delegación de Servicios Sociales e Igualdad... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...quiere sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer... ...su responsable municipal, Eva Timoteo... ...ha dado a conocer las actividades que forman parte de una agenda de eventos... ...que tiene como objetivo... ...una llamada de atención para poner la vida en el centro de las políticas... ...y el segundo, el fomento de la corresponsabilidad... ...en la corresponsabilidad queremos transmitir a la ciudadanía... ...que es el principio básico para alcanzar la igualdad real... ...entre hombres y mujeres. Entre las actividades más importantes se encuentran una mesa redonda... ...sobre conciliación laboral y familiar el 5 de marzo... ...el izado de la bandera en el Ayuntamiento a las 11 y media de la mañana el día 6... ...y otras dos más que le seguirán como la proyección de cortos... ...del Enmujecer Fest en el CRV... ...o un concierto flamenco con la mujer como protagonista... ...en la Plaza de la Corredera. Para el fin de semana queda el Mercado Artesanal de Mujeres en Capitulares... ...el espectáculo sobre la vida de Frida Kahlo en la Sala Oribe... ...o el concierto de la cantaora malagueña María Pelae en la Corredera. Desde el día 9 en adelante una marcha ciudadana por el barrio de la Fuensanta... ...será una de otras tantas iniciativas en las que los distritos y la plataforma... ...Nosotras decidimos reivindicarán los derechos de una sociedad más igualitaria. Más asuntos de actualidad porque la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras... ...Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Córdoba... ...Cristina Casanueva ha presentado hoy la programación cultural de la Junta en Córdoba... ...para la celebración del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. Si aún no ha hecho planes para el puente del Día de Andalucía... ...es probable que éste pueda cuadrarle. Con un concierto acústico de Medina Zahara, en Medina Zahara y por Medina Zahara. Y totalmente gratis. Con motivo del 40 aniversario de la autonomía de Andalucía... ...y del lanzamiento del disco que lleva el nombre de Medina Zahara... ...el grupo musical contemporáneo más conocido de Córdoba a nivel mundial... ...actuará en dos pases el próximo viernes 28 de febrero... ...interpretando sus temas más conocidos. Por limitaciones de aforo, las invitaciones estarán disponibles a partir de este martes... ...de 9 a 2 en Calle Capitulares. Esta actividad forma parte del programa de actividades de la Delegación de Cultura... ...de la Junta de Andalucía en Córdoba, para conmemorar el 28F. Entre ellas, una ruta de Carlos V por Córdoba, que tendrá lugar este martes... ...y que recorrerá puntos emblemáticos de la capital... ...así como propuestas en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía... ...o el Museo Arqueológico de la Capital. El autobús de la campaña Aprende a Crecer con Seguridad... ...ha estacionado este lunes en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando, en la capital. Esta campaña tiene como objetivo dar herramientas a los alumnos... ...en materia de prevención de riesgos laborales. La campaña Aprende a Crecer con Seguridad... ...ha vuelto este lunes a Córdoba en su decimoctava edición. En su primera parada en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando... ...Segurito y su autobús han vuelto a concienciar a los más jóvenes... ...en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Desde las edades tempranas, 10-11 años, son los que mayor número de accidentes presentan... ...pues son las personas, el colectivo, que puede ser más sensible... ...para poder aprender que en un futuro, en su vida laboral... ...tienen que tener cuidado, tienen que prevenir. En total, la presente edición del programa tiene previsto visitar... ...a más de 850 escolares, de hasta 11 colegios de la provincia. Eso sí, la iniciativa no sólo va dirigida a los más pequeños... ...también incluye a padres, madres y al propio profesorado. Puesto que esta campaña luego también se desarrolla en centros de trabajo... ...en la que van los alumnos, con sus padres. Una campaña que cuenta con el apoyo total de la comunidad educativa... ...y ya va siendo hora de que se les vaya dejando una rienda suelta a ellos... ...que vayan cogiendo su autonomía, pero claro, desde la prevención del riesgo... ...que puede haber, entonces para nosotros fantástico. Y en la que los escolares podrán aprender a través de charlas y actividades... ...sobre qué situaciones de riesgo se pueden encontrar, cuáles son sus consecuencias... ...y sobre todo, cómo poder evitarlas. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, este pasado domingo... ...se llevó a cabo la sexta carrera de relevos por un mundo sin enfermedades raras... ...un evento organizado por la red de madres y padres solidarias... ...que luchan sin descanso por y para las 40.000 personas afectadas en nuestra ciudad. Si miramos a la puerta del puente una mañana soleada... ...el optimismo puede adueñarse de nuestro pensamiento. La falta de tratamiento o el desconocimiento de la patología afectan... ...al 80% de los niños de Córdoba, una causa que se hace visible... ...con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este año se conmemora el 29 de febrero, aunque este domingo... ...se ha celebrado en Córdoba la sexta carrera de relevos... ...por un mundo sin enfermedades raras. Organizada por la Red Española de Madres y Padres Solidarios... ...unas 400 personas, entre corredores, profesionales del ámbito sanitario... ...familiares, amigos y algunos representantes políticos... ...han participado de esta actividad. La Red recibió un cheque de más de 9.000 euros... ...para la investigación de la atrofia muscular espinal. Un elemento imprescindible, el de la investigación... ...teniendo en cuenta que en los dos últimos años... ...la Junta de Andalucía destinó sólo 21.450 euros... ...a este capítulo. La Red, desde sus inicios hace ocho años, más de 100.000 euros. Un sistema que afecta a muchas familias... ...y que necesita más empuje de la sociedad. Se acerca la Semana Santa y con ella las actividades... ...que se realizan a su alrededor. El pasado viernes, la Hermandad de la Expiración... ...organizó una mesa redonda... ...donde participaron Rafael Zafra y Fernando Morillo Velarde. A continuación verán el resumen de la misma... ...en el siguiente vídeo. Los cofrades Rafael Zafra León y Fernando Morillo Velarde Chiclana... ...expusieron este viernes sus particulares visiones... ...de cómo ha evolucionado nuestra Semana Santa. Lo hicieron en la mesa redonda que organizó... ...la Hermandad de la Expiración... ...moderada por el periodista de Onda Mezquita Televisión... ...Álvaro Pineda... ...Evolución de la Semana Santa de Córdoba... ...en la segunda mitad del siglo XX... ...e hitos significativos. Los dos ponentes son dos cofrades más que conocidos... ...no sólo en nuestra Semana Santa de Córdoba... ...sino también en la de Sevilla... ...el primero Rafael Zafra ha sido dos veces hermano mayor... ...de esta cofradía... ...pregonero de la Semana Santa, cofrad ejemplar... ...y presidente de la agrupación de cofradías... ...entre 1975 y 1979. Rafael Zafra habló de un cambio total y absoluto... ...de nuestra Semana Santa... ...desde la década de los 50... ...siendo el niño hasta la actualidad... ...una Semana Santa en total decadencia... ...hasta los años 60... ...en los que la entrada de gente joven... ...supuso un revulsivo enorme. De las jóvenes en las cofradías... ...eso fue un revulsivo enorme... ...que se plasmó en el año 75... ...que coincidió también con mi llegada... ...a la presidencia de la agrupación de cofradías... ...conseguimos popularizarla... ...y hoy podemos decir que es una Semana Santa... ...absolutamente integrada en el pueblo de Córdoba... ...cosa que en los años que yo era joven... ...no ocurría. Por su parte Fernando Morillo... ...cofrade polifacético... ...ya que ha sido cofundador de la Hermandad de la Sangre... ...capataz, músico y creador artesano... ...de elementos técnicos cofrades... ...se mostró muy optimista en su visión. Yo la he visto siempre desde un punto de vista... ...positivo... ...cada año que pasaba ha ido mejorando... ...y yo creo que el nivel actual de la Semana Santa... ...es bastante bueno... ...y me atrevería a decir que el futuro es muy... ...muy prometedor y seguro que con las referencias... ...que las personas jóvenes, los cofrades jóvenes... ...tienen ahora... ...pues seguro que el nivel de la Semana Santa... ...y de las cofradías... ...alcanzará unos niveles superiores. El Ayuntamiento de Córdoba retirará el kiosco de golosinas... ...de la Plaza de las Tendillas... ...para ganar espacio peatonal... ...esta y otras noticias en la siguiente... ...batería de breves. La diseñadora Sara de Benítez de Palma del Río... ...mostró el pasado domingo... ...los últimos diseños de su colección Mis Claveles... ...en un desfile benéfico... ...en favor de Alcer... ...la Asociación para la Lucha... ...contra las Enfermedades del Riñón... ...un desfile que celebró en el Círculo de la Amistad... ...su sexta edición... ...y que contó en este caso... ...con los diseños de La Palmeña... ...en los que el flamenco toma forma... ...en medio de una sintonía... ...entre tradición y nuevas tendencias. La Gerencia Municipal de Urbanismo... ...ha decidido retirar el kiosco de golosinas... ...de la Plaza de las Tendillas... ...tras dos años en los que nadie le ha dado uso... ...el presidente de la gerencia... ...Salvador Fuentes ha extinguido... ...la concesión de explotación del kiosco... ...dicha extinción... ...conlleva según el Ejecutivo local... ...la retirada del kiosco... ...lo que supondrá ganar espacio urbano y peatonal... ...permitiendo un mejor y mayor uso... ...de la Plaza de las Tendillas. La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba... ...Construcor ha organizado este lunes... ...la Jornada de Trabajo... ...la Ley de Crédito Inmobiliario... ...Impacto y Análisis... ...la cita que ha tenido lugar en la sede de Construcor... ...y en la que ha colaborado Cajasur... ...ha tenido como fin el abordaje de una ley... ...según han concluido los expertos... ...aportará mayor seguridad jurídica a los bancos... ...y mayores beneficios... ...en materia de transparencia e información a los consumidores... ...aunque por el contrario... ...limita la autonomía... ...y las posibilidades de hacer negocio. El Gran Teatro de Córdoba acogió la noche del pasado viernes... ...la gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas... ...tras toda una madrugada de pasodobles... ...cuples y tres por cuatro... ...el jurado acabó dando el primer puesto... ...a el Dios de la Fiesta... ...en la categoría de comparsas... ...a Refalín el Pegoletes... ...en la de Chirigotas y en Cuartetos... ...al grupo por la culpa de la subvención... ...nos cambiamos de afición. En Cultura, la Fundación Cajasol acoge hasta el próximo 14 de marzo... ...la exposición en blanco y negro... ...otras miradas académicas... ...la muestra se compone de retratos y acontecimientos sociales... ...a través de la fotografía. La sede de Cajasol en Córdoba acoge desde el pasado miércoles... ...y hasta el próximo 14 de marzo... ...la exposición en blanco y negro... ...otras miradas académicas... ...después del éxito de su paso por Sevilla... ...con motivo del XVI Congreso de la Asociación de Academias... ...de la Lengua Española, ASALE. En blanco y negro, otras miradas académicas... ...ofrece al visitante la posibilidad de conocer parte... ...del valioso patrimonio... ...fotográfico de la Real Academia Española. La Academia organiza esta muestra... ...en colaboración con la Fundación Cajasol... ...institución con la que acaba de reforzar sus lazos... ...firmando un convenio para fomentar la cultura... ...y las letras en español. En torno a la misma se ha realizado un intenso programa... ...de actividades coordinadas... ...por la escritora y poeta argentina... ...afincada en Sevilla, Claudia Capel... ...que comenzó el pasado viernes con un concurrido. Un taller de encuadernación a la japonesa... ...muy interesante. La semana próxima, el martes... ...hacemos un taller de poesía atlántica, año bécquer... ...luego hacemos otro de ilustración... ...con Ángel y Dígoras y la mirada del mar... ...siempre refiriéndonos a la lengua española... ...a ambos lados del Atlántico... ...y el 13 de marzo, que es el día que casi termina... ...esta exposición, hacemos presentaciones de libros... ...y una lectura de poesía por bécquer... ...y para anticiparnos al día de la poesía... ...que es el 21 de marzo. Estas actividades inician también el año bécquer... ...en el que se conmemora el 175 aniversario... ...del fallecimiento del gran escritor y poeta sevillano... ...dijo Capel... ...un autor que como esta poeta y escritora argentina asegura... ...es un maestro... ...hay muchos poetas del otro lado del mar... ...empezando por Rubén Darío... ...que han bebido de bécquer... ...y de todo eso vamos a hablar... ...también durante todo el año... ...en los talleres de poesía arts poética... ...que empiezan el día 24... ...y vamos a dedicar... ...todas las semanas, media hora al año bécquer. En deportes el Córdoba Club de Fútbol sumó un punto ante el Cádiz B... ...que le mantiene la lucha por el playoff de ascenso a segunda división... ...de las cuevas adelantó a los blanquiverdes en la primera parte... ...y el filial amarillo igualó de penalti a la hora de juego por mediación de Javi Pérez. Cádiz B y Córdoba Club de Fútbol no pudieron pasar del empate... ...la mañana de este pasado domingo... ...en el encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada de liga... ...el conjunto de Juan Manuel Babón tuvo la posesión del balón en los primeros minutos... ...y se acercó peligrosamente al área de Edufrías... ...que debutó en competición doméstica... ...ante la ausencia de Ixá Becerra por sanción... ...sin embargo sería Miguel de las Cuevas quien inaugurara el marcador... ...tras superar en el mano a mano a Juan Fleré... ...con un fantástico pase de Javi Flores tras robo de Xavi Molina... ...corría el minuto 25 y el Córdoba ya mandaban el partido... ...y con ese 0-1 se llegó al descanso. Un partido bastante igualado y que hubiera estado mejor... ...que si nos hubiéramos llevado los tres puntos, pero bien. En la segunda parte Carlos Valverde entró en lugar de Moutinho... ...y el Córdoba Club de Fútbol continuó entregando el balón a su rival... ...sabedor que jugaba con el resultado a favor... ...pero una rápida jugada de Chapela que arrancó desde su propio campo... ...acabó en penalti a favor del conjunto local... ...Fidel Escobar derribó al delantero del Cádiz B y vio la tarjeta amarilla... ...el capitán Javi Pérez asumió la responsabilidad y transformó el empate... ...minutos después del gol del Cádiz B se volvió a lesionar Getey... ...y entró en su lugar Imanol García... ...el viento en la igualdad entre los dos equipos... ...disminuyó el ritmo del partido... ...y el Córdoba Club de Fútbol pese a intentar generar jugadas de ataque... ...no tiró a puerta en toda la segunda parte. ...pero sabíamos que sería complicado... ...aquí casi todo el mundo pierde puntos... ...aquí cuesta mucho meter goles... ...por lo tanto... ...me hubiese gustado... ...también es verdad que el viento no ha ayudado... ...a que la estrategia saliera bien... ...que es un arma que el equipo hace bien... ...pero bueno, es lo que hay... ...un partido más fuera de casa... ...seguimos allá arriba que es lo importante... ...y creo que la racha es suficientemente buena... ...como para dar este punto por bueno. Con la victoria del Yeclano Deportivo... ...el Córdoba Club de Fútbol cae a la cuarta posición de la tabla... ...la cual mantiene... ...con dos puntos de diferencia respecto al Badajoz... ...el Marbella líder una semana más... ...aventaja a los cordobeses en seis puntos... ...restando doce encuentros... ...para que finalice la liga regular. En Fútbol Sala... ...derrota abultada del Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...en el Palau Blaugrán... ...ante el FC Barcelona... ...tras igualar el marcador... ...a falta de cuatro minutos para el final... ...el sábado se mide en Alzaragoza... ...en un duelo directo por la permanencia en Vista Alegre. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...salió goleado de su visita al Palau Blaugrán... ...donde plantó cara al todopoderoso Barça... ...el actual campeón de liga se adelantó a los cinco minutos... ...gracias a la pegada de Sergio Lozano... ...el conjunto blanquiverde... ...generó muchas ocasiones para empatar el encuentro... ...pero se encontró con Didac una y otra vez... ...antes del descanso... ...el gaditano José Lito... ...de fuerte disparo... ...anotó el 2 a 0 para el conjunto blaugrana... ...en la segunda parte... ...los de Maca continuaron presionando arriba... ...y robándole la posesión del balón... ...al conjunto Andreu Plaza... ...a falta de cinco minutos para el final... ...con el partido aún abierto... ...el capitán Manu Leal recortó distancias en el marcador... ...y un minuto más tarde... ...el madrileño Pablo del Moral... ...estableció el momentáneo 2 a 2... ...con un latigazo inapelable para el portero local... ...el Córdoba Patrimonio hizo lo más difícil... ...pero aún restaban algo más de tres minutos... ...para el final del choque... ...y apareció la pegada de los culés... ...Diego anotó el 3 a 2 en un lanzamiento... ...donde pudo haber falta sobre Gonzalo Puebla de Lozano... ...el portero blanquiverde hizo un buen partido... ...pero no pudo evitar la derrota de su equipo... ...Macá decidió ir a por el empate... ...con juego de cinco pero tras varios robos... ...Adolfo hizo tres goles más para su equipo... ...y acabó destrozando al Córdoba Patrimonio. Creo que hemos afrontado el partido con la necesidad... ...y con la responsabilidad que me decía... ...bueno, hemos tenido el Betis muy cerca... ...pero al final se nos ha escapado... ...pasar páginas, analizar los errores... ...como siempre digo... ...porque eso nos va a ayudar a mejorar... ...y a ir pensando en el partido de Zaragoza. Con los resultados de la jornada... ...el equipo cordobés mantiene dos puntos de diferencia... ...con el Zaragoza... ...próximo rival de los de Maca este sábado... ...un duelo que se disputará el sábado en Vista Alegre... ...y que será una auténtica final... ...por la permanencia. El Cajasur Córdoba de Balonmano por su parte... ...sumó un punto en su partido ante la Antequera... ...marcando a falta de dos segundos para el final... ...el empate a 25. Los Granates están un poquito más cerca... ...de conseguir su objetivo. El Cajasur Córdoba de Balonmano logró un valioso empate... ...el pasado sábado ante el Conservas al Sur Antequera... ...en un partido muy disputado de principio a fin. Los Granates plantaron cara a un equipo veterano... ...confeccionado para ascender a Liga Sobal... ...con jugadores de la talla de Adrián Santamaría... ...Chispi, Alberto Castro o Nacho Soto. En una primera parte igualada... ...el conjunto malagueño se marchó 13-14 al descanso... ...en un tiempo marcado por la expulsión de Ortega... ...en el cuadro de Lorenzo Ruiz. El equipo está trabajando muy bien... ...llevamos tres semanas que yo estoy muy sorprendido... ...la gente está súper implicada, trabajando muchísimo... ...y cada vez son menos esos momentos en los que tenemos dudas... ...y lo único que tenemos que hacer es intentar trabajar, trabajar... ...y que esos momentos de dudas sean los mínimos o ninguno. Tras la reanudación el conjunto de Jesús Escribano... ...se vio frenado en ataque por el extraordinario papel... ...del portero Diego Moyano... ...que fue el mejor de su equipo... ...que metió la quinta marcha... ...y llegó a gozar de una ventaja de hasta cinco goles... ...sin embargo, lejos de dejar volar los dos puntos de Fátima... ...y sufriendo la expulsión de Esteban López... ...el equipo cordobés peleó hasta el final del partido... ...Nazario con seis goles y Heitor Gómez con seis... ...mantuvieron en el choque al cuadro local... ...que gozó del último ataque del encuentro para empatar el partido... ...en una combinación brillante... ...Antonio Hidalgo recibió desde la esquina... ...para lanzar a portería... ...pero se inventó un fly para Carlos León... ...que empató el marcador a dos segundos para el final desde el suelo... ...la locura se desató en Fátima... ...y el resultado final fue un premio para el equipo Renate... ...que hizo méritos de sobra para lograr el punto cosechado... ...ahora toca pensar en el Barça B... ...próximo rival de los cordobeses... ...a los que le restan diez partidos... ...para acabar la liga regular. Han perdido algunos partidos en su casa... ...así que tenemos que confiar en ir allí a ganar... ...y esa tiene que ser la mentalidad aquí a final de temporada... ...porque con partidos como los de hoy... ...demostramos que podemos ganar en cualquier pista... ...y a cualquier equipo. Conozcamos ahora la previsión meteorológica... ...para Córdoba y sus municipios... ...la jornada de mañana... ...la temperatura máxima en la capital... ...continuará por encima de los 20 grados... ...y la mínima superior a los 5. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. Hoy lunes 24 de febrero... ...cielos despejados y temperaturas estables... ...en Córdoba la temperatura máxima... ...ha sido de 24 grados... ...la mínima de 3... ...en la provincia también cielos despejados... ...la temperatura más alta en Montoro con 25 grados... ...la más baja en Montoro también con 3... ...para mañana en Córdoba continúa el tiempo seco... ...y temperaturas superiores a los 20 grados... ...la temperatura máxima será de 23... ...y la mínima de 4... ...en la zona sur de la provincia... ...cielos despejados y temperaturas estables... ...en Montilla la temperatura máxima... ...se mantiene en 21 grados... ...la mínima sube hasta 7... ...en Priego de Córdoba la temperatura máxima... ...baja a 18 grados... ...y la mínima sube hasta 5... ...en la zona centro intervalos de nubes y claros... ...y temperaturas estables... ...en Montoro la temperatura máxima baja a 23 grados... ...la mínima sube a 4... ...en Palma del Río la temperatura máxima... ...se mantiene en 24 grados... ...y la mínima en 5... ...en el norte intervalos nubosos... ...y descenso de temperaturas... ...en Fuenteovejuna la temperatura máxima baja a 17 grados... ...y la mínima se mantiene en 6... ...en Pozo Blanco la temperatura máxima baja a 18 grados... ...la mínima sube hasta 7... ...hasta aquí el informativo de hoy... ...recuerden que pueden seguir informados... ...las 24 horas del día... ...de toda la actualidad de Córdoba y provincia... ...en la plataforma digital de Onda Mezquita Televisión... ...ahoracordoba.es... ...les dejamos ahora... ...con las mejores imágenes... ...del pasacalle del carnaval de Córdoba... ...que tuvo lugar este pasado domingo... ...en el entorno de la Mezquita Catedral... ...enseguida llega por la escuadra... ...con un invitado especial... ...el exjugador del Córdoba Club de Fútbol... ...Ariel Montenegro... ...hasta mañana. ...cachón de ochi y de yotero... ...a bombo y caja... ...con mucha guasa... ...no vayas a comparar... ...la comparsa al cantar... ...es más doble y bonita... ...como sigas con esa postura... ...te veo mancherique sentado en una cita... ...siempre que llega el carnaval... ...los comparsitas de mi ciudad... ...te entregan sus corazones... ...por los cojones... ...ellos van a vacilar... ...con las niñas áligas... ...pero están todas de botellones... ...vename da... ...de los comparsitas chinigoteros de esta ciudad... ...que se deja el alma cantando coplas de carnaval... ...cuando por las calles tan solo hay niños de borrachera... ...vename da... ...que la juventud ya no se involucre en el carnaval... ...se lo da la fiesta de la Igualdad de la Libertad... ...dejate de borrachera que ese tipo no se lleva... ...cambia un año... ...cuando de librar... ...